Hablemos de Anipstía Internacional, reconoció hoy a cinco nuevos presos de conciencia en Cuba. Yo sigo lindo, tiene los nombres y nos acompaña aquí en el estudio. Muy buenas tardes. Así es, tengo los nombres de estos cinco opositores que son prisioneros del régimen cubano y qué significa esto para ellos. Veamos. Está en cámara, está en cámara. La Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a cinco opositores del régimen cubano en prisión de una lista de 71 elaborada por la ONG Cuban Prisoners Defenders. Su fundador y presidente Javier Larrondo, desde España, nos explica cómo ha sido el proceso. Para llegar a ese punto, ha habido informes jurídicos, ha habido juristas, ha habido testigos, ha habido toma de declaraciones, hemos recabado numerosa documentación y ha sido un proceso arduo. Proceso que aún no termina, pues Cuban Prisoners Defenders pretende que sean reconocidos todos en la lista. Por ahora, Amnistía nombró a Eliezer Bandera Barreras, activista de UNPACU. Mitzael Díaz Paseiro, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Tamayo, cuya esposa denunció amenazas contra su vida en la cárcel. Edilberto Ronald Arzuaga, de UNPACU. Josiel Guía Piloto, del Partido Republicano de Cuba. Y Silverio Portal Contreras, ex colaborador de las Damas de Blanco. Esos prisioneros de conciencia, lógicamente a partir de ahora, tendrán necesariamente un trato diferente por parte del régimen, porque si no, el régimen va a pagar un alto costo diplomático por ello. La lista de Cuban Prisoners Defenders de presos políticos en Cuba supera en este momento los 120, sin contar prisioneros inocentes y acusados de desafectos al régimen. ¡Cube, Cuba! ¡A la dictadura! Animamos a las organizaciones de derechos humanos a que hagan este trabajo, porque este trabajo es muy, muy importante. Así es, hoy Amnistía Internacional dijo también que este listado es una muestra de que estas tácticas represivas del gobierno cubano no han cambiado para nada, mucho menos después de la llegada de Miguel Díaz Canel al poder, y todo lo contrario, es preocupante. Seguimos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!